Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a esto que es el Ligerito de Más Que Ver. Hoy estoy feliz porque tenemos unos invitados muy especiales. Ellos vienen a contarnos todo acerca del flamenco y por supuesto empiezan temporada. Yo tengo el gusto de presentarles a Sándalo, compañía flamenca. Por acá están Nicolás y Silvana. Bienvenidos al Ligerito de Más Que Ver. Muchísimas gracias, con mucho gusto. Gracias por la invitación. Nosotros felices de tenerlos acá, además porque ya ustedes van a empezar temporada, ya nos van a contar todos los detalles, pero vamos a empezar hablando un poquito del flamenco. ¿Qué es esto? Uno diría flamenco. ¿Qué es el flamenco como tal? El flamenco es como la cultura representativa del sur de España, de Andalucía. España, que venga. Todo el arte andaluz ahí, que es un arte muy rico por lo que tiene música, y baile, y los dos están muy ensamblados, entonces es una cultura muy rica musicalmente. Eso es verdad, y sobre todo cuando lo está de espectador, también lo disfruta. Imagínense ustedes en escena, o sea, se goza todavía más. ¿Cuándo nace esta pasión por el flamenco, Nicolás? Pues la verdad es, en mi caso, como una influencia familiar de mis abuelos, de pequeñito me ponía un flamenco y yo no comprendía mucho, ¿no? Pero son españoles, tienen raíces españoles. No, pero les gustaba mucho, mucho, todo lo que era Paco y Lucía, Camarón de la Isla, y me ha llamado la atención desde pequeñito. Entonces cuando fui creciendo siempre quise ser músico, y digamos que la guitarra de Paco y Lucía fue una inspiración gigante para tomar ese camino. Y tus papás felices hoy en día que te ven. Pues sí, la verdad que sí, gracias a Dios, el apoyo a la familia, es muy bonito. Y lo que tú dices, el flamenco siempre genera como una magia y algo exótico que te termina captando. Entonces eso... Así es, y eso queremos nosotros disfrutarlo en esta temporada que se viene. Hablemos un poquito de esta compañía que se crea, porque no son solamente ustedes dos, no, señores. Ustedes no se imaginan cuánto bailarines hay en escena, cómo es esta presentación, cómo es este show. Hablemos un poquito de esta compañía. Claro que sí, mira, la compañía surgió el año pasado, como en agosto, y porque yo he sido maestra acá y he llevado procesos como de formación, y ahora hay muchas chicas nuevas, jóvenes, que están dedicándose profesionalmente, igual que músicos. Y somos por un momento local. Sí, siempre estamos buscando talentos que quieran como profesionalizarse. ¿Hay edades, digamos, para empezar en el flamenco o no importa? No necesariamente, es como que lleves unos buenos años de entrenamiento, pero en realidad no hay. El flamenco es una danza que permite flexibilidad en las edades, en verdad. Ok, y no hay oportunidad. Exacto. Y empezó todo esto y se formó Sándalo. ¿Cuántos somos? Mira, en Sándalo somos ocho bailaoras, que estamos en el cuerpo de baile, y seis músicos. Y justo para esta obra tenemos, como es una obra ya con guión escénico, tenemos nuestro director escénico que se llama Oliver Loyo, y un actor que nos ayuda un poco a contar y a armar las escenas de la obra. Ok, porque diríamos, listo, es una obra desde la danza. ¿Y cuál es la historia? El cuerpo comunica muchísimo y la música todavía más. Y aquí tenemos la oportunidad de fusionar estas dos, digamos que estos dos, estos dos tipos de arte para mostrar algo increíble que es este espectáculo. ¿Cuándo empieza la temporada? ¿Qué días? ¿A qué horas? ¿Cuánto dura? Hablemos un poquito de esto. Bueno, la temporada empezó la semana pasada, el 28 de marzo, y estará hasta el 6 de abril. Este fin de semana fue viernes y sábado a las 8 de la noche, en el Teatro de la Factoría. Así que súper invitados. ¡Eso queremos! Venga, antúdenos un poquito. A ver, yo quiero escuchar un poquito qué es eso del flamenco. Claro que sí. Agua. Agua. Pintura. Tantaya, Nico. Tantaya, Nico. Tantaya, Nico. Sí. Sí. Soy Candela. ¡Aplausos! ¡Violet! ¡Violet! Esto me encanta, o sea, yo no sé nada de flamenco y aquí el cuerpo inmediatamente empieza a moverse, si uno no sepa. Eso, Flávio, es pura pasión. Pura pasión, eso queremos, digamos que transmitir aquí a todos los televidentes de Ligerito y por supuesto, extender esta invitación importante en las redes sociales para estar pendientes de esta temporada. Claro que sí, mira, en Instagram estamos como Sándalo Compañía y en Facebook nos pueden buscar como Sándalo Compañía Flamenca de Bogotá. Así de fácil. A ustedes muchísimas gracias, yo la verdad no los voy a dejar ir así nomás, necesito verlos en acción, en escena, bailando al ritmo del flamenco y eso lo vamos a hacer en un momentico. Ustedes recuerden que nos encuentran en las redes sociales como arroba más que ver, así de fácil. Nosotros nos despedimos de esto que es el Ligerito de Más Que Ver.